... Unas 180 personas procedentes de más de 50 localidades han participado en la jornada de envejecimiento activo que en el Salón de Actos de la Diputación de Albacete ha organizado la Unión Democrática de Pensionistas. Transmitiendo efectivamente todas las cosas que se van cambiando, se van innovando, para que todos esos servicios ya sean vía Junta de Comunidades, vía Diputación o vía Ayuntamientos, participen las personas mayores, sepan cómo hacerlo, sepan cómo realmente utilizarlo y hacer los servicios que tanto se demandan y lleguen precisamente a esas localidades que a veces, por estar tan distantes de la capital, no llegamos. El vicepresidente primero de la Diputación de Albacete, Agustín Moreno, ha agradecido la organización de este evento en la casa de toda la provincia, la UDP, una asociación con la que ha recordado durante muchos años viene ya trabajando esta institución. Desde ya muchísimos años, hace muchísimos años, tenemos el Consorcio Provincial de Servicios Sociales, que es quien tenemos una relación especial con nosotros en esa tarea de atender a todas las personas mayores que tienen una necesidad en cada uno de los puntos de la provincia. Buscar esa calidad de vida y buscar ese acercamiento a las personas que nos están necesitando es algo que esta asociación está haciendo durante muchísimos años. En nombre del Ayuntamiento de Albacete, la concejala María Gil ha puesto en valor la encomiable labor que viene realizando la UDP, de cuya mano ha asegurado que el Ayuntamiento seguirá trabajando por el bienestar de nuestros mayores, tal y como ha reseñado que se viene haciendo ya con varias iniciativas. Nosotros, a través del Consejo Municipal de Personas Mayores, donde todos los colectivos tienen voz y voto para poder expresar y debatir sus principales inquietudes y proyectos que quieren hacer para nuestra ciudad, es el órgano a través del cual manifestamos que las personas mayores merecen tener un protagonismo en la vida social de su ciudad. Y en esa línea lo seguiremos haciendo. Contamos también con un importante centro de promoción de la salud, que es el Centro de Batalla del Salado, donde también potenciamos que las personas mayores puedan envejecer protegidos y de una forma sana. Esta mañana nos trae aquí una gran iniciativa que lleva a cabo la UDP, iniciativa que alabamos, apoyamos y, por supuesto, estamos a su disposición junto con todas las administraciones para seguir apoyando en esa línea, para seguir, como os decía al principio, fomentando el protagonismo que se merecen las personas mayores. El portavoz del Gobierno de Castilla-La Mancha, Nacho Hernando, ha subrayado el afán que, desde que comenzase la presente legislatura, hace poco menos de dos años, el Ejecutivo Autonómico ha tenido en hacer a toda la sociedad, también y especialmente al colectivo de mayores, parte activa de esta etapa de recuperación que se marcó entonces abrir en la región. Tenemos que no, bajo ningún concepto, permitir que se les aparque, que se les olvide, que se les ignore. Al contrario, tienen que ser protagonistas también en esta nueva etapa de la comunidad autónoma, de esta recuperación de derechos y de servicios. El camino que ya hemos recorrido, en estos apenas, que ni siquiera hemos llegado, dos años de Gobierno regional, de Gobierno de Milano García Page, donde hemos tomado medidas importantes, donde hemos puesto en marcha 120.000 plazas de envejecimiento activo para nuestros mayores, donde hemos aumentado la teleasistencia, donde hemos aumentado también la ayuda a domicilio, y donde ya hace un año que también podemos celebrar que los pensionistas de Castilla y la Mancha no son los prestamistas de la Administración. Los pensionistas de Castilla y la Mancha no tienen que adelantar el copago farmacéutico porque eliminamos, desde el Gobierno regional, el sobrecoste del copago farmacéutico. Y eso se traduce en la enorme cantidad de 700.000 euros al mes que se ahorran todos los pensionistas y todas las pensionistas de Castilla y la Mancha. Además, y con respecto a este asunto, Hernando ha puesto también en valor la recuperación del Consejo de Mayores para devolverles la voz a Dicho y para seguir trabajando por esta región de la mano de este colectivo.